Sí, la verdad, un poco lo que vos decís, es consternación, es mucha angustia, temor, bronca. Realmente que se repita un ataque en la puerta del canal, una balacera, ocho tiros, dos que impactan, uno en la puerta, otro en la cabina de seguridad, realmente no deja de sorprendernos. Yo no quiero habituarme y quiero seguir sorprendiéndome, indignándome que esto pueda ocurrir en mi ciudad, en Rosario. Estos ataques que buscan silenciar, que buscan coartar la libertad de expresión, el derecho a la información, que ponen en riesgo la vida de los compañeros, porque esto ocurrió media hora después de que los compañeros habían terminado el noticiero y volvían a su casa. Es realmente indignante que esto se repita, que nos corran la raya, que haya una escalada de aquel trapo en Canal 5 a dos balaceras en la puerta de este canal, y no es este canal, el objetivo son los compañeros periodistas, son los medios de comunicación, lograr el silenciamiento, que es lo que falta para que estas bandas reinen con tranquilidad. Nosotros hacemos una tarea, lo que hacemos nos gusta, para eso nos preparamos, tenemos la obligación de hacerlo en un marco democrático para que la información y el derecho, la información que tiene la gente para poder elegir, siga fluyendo, pero por el otro lado no somos héroes, somos trabajadores y queremos tener seguridad para poder desarrollar nuestra tarea. Ricardo, cuando ocurre este tipo de hechos, hay reuniones con gobernación a nivel provincial, a veces a nivel nacional, a nivel local, en ese momento había un patrullero, por el hecho que había ocurrido hace 15 días atrás, sin embargo no se generó una persecución, ¿cómo se evalúa todo esto? Mirá, las reuniones han sido repetidas desde hace muchísimo tiempo que uno se reúne, porque el tema de la inseguridad en Rosario no es nuevo, viene desde hace muchos años, cruza muchos gobernadores con distintos signos políticos, nosotros creemos que la coyuntura es difícil de resolver, lo que acá se necesita es una política de Estado, yo no soy un especialista en seguridad ni en justicia, lo que yo veo por lo menos es fracaso o inacción, no lo podría evaluar claramente, vos bien decís, un patrullero disparan, no lo persiguen, no lo sé, no sé si eso es correcto o no, yo lo que digo que acá, para que esto se transforme, para que Rosario y los rosarinos puedan vivir en paz, para que el bien más preciado en un plano democrático, ¿cuál es? La vida. Si la democracia no puede asegurar la libertad de circulación, la libertad de la palabra y la vida fundamentalmente, algo estamos haciendo mal, creo que esto se necesita de un criterio de unidad, de una decisión, de valentía, de tomar este tema como prioridad, resolver, recuperar los barrios, que la gente pueda vivir tranquila, no hay tranquilidad para los periodistas y no hay tranquilidad para el resto de los rosarinos, nosotros, como yo te decía, tenemos que estar donde ocurre el problema, donde ocurre el delito, tenemos que contarlo nuestras obligaciones, nuestra voluntad, pero bueno, realmente acá se necesita una unidad de todos los sectores para que esto se resuelva, ¿no? Esto no puede ser, la seguridad en la República Argentina no puede ser una mercancía electoral, acá hay que tomar una decisión de todos para que esto se resuelva de fondo, el Estado Nacional con sus ministerios, el Estado Provincial, desde la cabeza hasta todas sus reparticiones y la municipalidad en lo que pueda colaborar, así que yo creo que este es un problema gravísimo, gravísimo, no lo queremos dejar pasar, lo queremos acentuar, esto también intenta marcar un disciplinamiento a la sociedad rosarina, que se retraiga, que se quede en la casa, cada rosarino, después que escucha todo esto, esta onda expansiva que genera un ataque a un medio de comunicación, piensa en su casa, salgo, no salgo, volveré, esto no puede estar pasando.